¿Cómo están? Mi nombre es Franco Aurel y hoy estamos en un nuevo video Bueno, gente, vinimos a un shopping acá en Brasil y vamos a hacer compra Esta piba se está remedando y no encontramos el baño ¿Dónde está el baño? Ah, no, en portugués la ¿Qué? Hay un repelotero de Jurassic Park ¡Bancha tu madre! ¿Narie quiere ir? El otro está a 50 reales ¿Qué cosa? El que salta ¿Eh? El que salta, el que está ahí afuera Ah, mejor el otro Sí ¿Eh? Quiero ir al baño Vamos Vamos, pepelota Hola ¿Baño? Vamos que no va a direto Al final Al final, a la derecha Gracias Ayer vinimos a otro shopping y teníamos ganas de comprar cosas, pero bueno, no teníamos plata No hay plata Y ahora cambiamos para tener y vinimos a otro shopping porque el otro ya lo vimos Bastante caro igual Ahí está el baño ¿Te estás cagando, mira? Las puertas son automáticas Y cuando vos te levantás a hacer pis Apenas te estás Yo me asusté porque me estaba levantando la bombacha Y el cosito hizo ¿Qué te quería lavar ahí abajo? La cajeta Bueno, venimos más que nada a ver si encontramos ropa o zapatillas baratas, pero bueno, vamos a ver qué onda Hasta ahora no encontré nada que me guste Pero la gente, acá encontramos zapatillas que allá no hay Así que ahora vamos a ver, mira 1200 reales Y ahí se me fue toda mi plata sin ir a comprar Sí, no Claro Vamos a casa Bueno, esto es una zapatilla chita, 1400 reales Que son como 300, 400 dólares ¿Qué? Es zapatillas ¿Eh? Todo es para mujeres, esa es la región que está Ah, ok ¿Lo han visto un chato? Creo que me dijo que la parte esta de mujer, ¿o no? No No, la verdad es que no Está re bueno este Es una campera, una remera, pero ¿cuánto debe estar esta campera que te va a dar? Acá Se te... 650 reales la campera sola Bueno, caro Me voy Este me gusta Pero está caro Tefi ya va a comprar pelotudeces Una galletita Una galletita 5 reales Para que tengan en cuenta más o menos cuántos son 5 reales en pesos argentinas ¡Burra de mierda! ¿Qué se dice 5? ¿Ves de 5? Un real son como 230 pesos O sea, como 1500, por ahí ponele Una galletita Tenemos otro lugar de zapatillas, pero como que no me gusta mucho ¡Horrible! No me gusta nada ¿A eso le gustó, Santiago? Son como cruchos Son como cruchos ¿Qué ajo? Si no Son cruchos Son como... Son truchos A ver... ¿Y te gustó algo? No Todo horrible Todo horrible Vamos a entrar acá Vamos a ver qué onda Espero que encontremos algo lindo A mi amiga le gustaron cosas acá ¿Barato? Y no está mal ¿Tendría que probarlo? ¿Este te podés probar? ¿Este te podés probar? ¿Hay ganas de oricienda? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Algunos centímetros más tarde? Bueno, de lo que me probé me gustó solamente el buzo y después la remera me quedaba chica, así que... No ¿Tomas? ¿Se eligió? Una musculosa y una remera marrón, que me re gustó el color Yo no tengo nada de este color Bueno, la misma remera que agarró Que agarré Yo la agarré Pero bueno, se la llevé No me la llevo yo ¿Cuánto estaba la musculosa? 68 reales 68 reales ¿Y la remera? No, no sé 69 69 en total ¿A qué para pagar? Son... 130 En total son 130 y algo por ahí Bastante bien Ya estamos por pagar En total son 160 reales 250 Y... 200 En realidad estaba 70 y el otro estaba 90 Me mintió 59 70 y 90 estaba en total 160 Ahora estamos buscando a Tifio Santiago, pero no nos encontramos Dijeron que estaban acá afuera Con los juegos Pero no están, no los veo Ah, entraron Dos horas, nena, para entrar Ella estaba en el juego en 40 minutos Ah, anda a cagar Estamos yendo a comer porque la verdad que estamos cagados de hambre Pero tampoco encontramos lugar para comer Mira, mira, se compró mucha ropa No, no es mucha Igual si quieren ver la que me compré Tienen que ir a ver mi video Yo también No vayan Sí Como que está re escondido el lugar para venir a comer Literalmente re escondido Acá hay Burger King Bienvenidos a la sala de alimentación Burger King, McDonald's Y hasta ahí no sé más nada Ah, ya hay un KFC Que las chicas se van a pedir por acá Tienen bastantes cosas, eh Sí Bueno, gente, me vine a pedir acá A McDonald's Porque la verdad que Me da miedo probar otra cosa Aparte de que la carne acá es horrible Lo único que zafa es McDonald's Porque es el mismo gusto Y quería pedirme pizza Porque tenía una re pinta Pero a la noche vamos a ir a comer pizza Entonces No me pedí eso Los chicos de dónde están Los chicos de dónde están por allá atrás No sé, no los encuentro Así que nada Ahora cuando me den la comida Voy a ver qué se pidieron los chicos Algunos centímetros más tarde No llegó al video Un hambre atrasado, digamos Un re hambre Acá anda el puré de Feli ¿Qué se quedó? Porque se durmió Ahora vamos a ir a otro shopping Porque la verdad que acá en este shopping no había nada Nada, nada, nada Así que vamos a ir a ver a otro Y nada Cualquier cosa les muestro Bueno Pinchamos ¿A dónde estamos yendo? Acá al campo Estamos en la sede Acá vamos a Jurene Santiago dijo Vamos a Jurene ¿Acá? Acá en Jurene, chicos Vamos Miren Re lindo por suerte ¿Qué? ¿No le gusta? Horrible, Santiago Una porquería Vamos a casa Estamos dando la vuelta Para que... ¡Flayó! Pusimos Jurene Y nos trabamos acá al campo Una mierda Supuestamente íbamos a venir a un shopping Pero... No encontramos Vimos acá a un lugar donde... No conozco Pero no hay nada Hay una mierda No hay nada Más para caminar Y ver... Nada Porque tampoco hay nada para ver Todos casas nada Volviendo Mamá Luchona Dormiendo La verdad el lugar que formó Una porquería Todo tu culpa Hermosa Hermosa dice Ahora estamos volviendo a casita La boca, la boca Besito a la boca La boca, la boca Besito a 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 la boca no gente pasaron cosas ya llegamos a la casa nos bañamos nos cambiamos ahora nos estamos yendo a comer pizzas con nuestro amigo que nos hicimos acá en brasil y que nada son como las 9 vámonos está quedado de frío mi amiga pobrecita y pedo me traje un buzo y un pantalón largo pero la verdad que un frío de la puta más y bueno ahora manejó bueno llegamos ahora vamos a comer la pizza de tomás tiene relleno al guardi chicos está contenta bueno chicos hasta acá llegó el vídeo pero que les haya gustado espero que les haya gustado el vídeo se gustó no olviden de suscribirse activar la caminita y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar acá que un día muy entretenida y un montón de cosas si les gustó más vídeos así quieren más vídeos así al menos a ver en los comentarios tenemos está el vídeo nos vemos nos veamos